¡Ey! ¿Qué pasa? Bueno, hoy, esta mañana, sábado, voy de ruta que hemos quedado aquí de... Hay una quedada aquí en Murcia, no sé, creo que es algo grande. El vídeo de hoy es un pelín especial porque yo siempre digo que la Rocky en geometría no tiene altura, no tiene... O sea, no tiene altura, no, no tiene rival. No hay ninguna e-bike que se le parezca, sobre todo en largo de vainas, ¿vale? Y, bueno, alguna cosa más, pero en general en comportamiento, ¿vale? Resulta que hoy hay una bici, viene una e-bike que sí que puede ser, no lo sé porque no me ha dado tiempo a ver geometría. Me enteré ya demasiado tarde, ya no tuve tiempo de ver nada de información de esa bici. Solamente sé que es una bici que todo el mundo que la conoce le gustaría tenerla, ¿vale? O por lo menos probarla. Y vamos a ver si, así a simple vista, no sé si podré probarla. A lo mejor eso ya mucho pedí, no sé si lleva plataforma, llevo automáticos, tampoco. Pero bueno, a la vista y tal, voy a ver si me llama más la atención que la Rocky, que la mismísima Rocky, que para mí, ya sabéis que es la mejor e-bike, para mí, la mejor e-bike del mundo. Vamos a ver, vamos a ver si está a la altura o no, porque yo creo, yo creo que sí, pero no lo sé. Vamos a comprobarlo, vamos a ver qué bici es, que mucha hablar, mucha hablar, pero aún no se sabe la bici. Aquí tenemos el pepino del que hablabas, la Skor. LT40Z6080, 90, es un prefijo de algún lado. Pero que la bici no es mía. Es de conchillo. Lo pone bien claro ahí en la pegatina. Sí, sí, lo pone aquí bien claro. Pues ahí está, es un sistema, así de simple vista, parece, si la vas a pasar, dice, hostia, una Santa Cruz. Pivot de virtud flotante. Pues no sé si es muy conocida por aquí o no, pero ya os digo que está brutal. Bueno, voy a descubrir el número mágico que llevo. Anoche me dijo Paco que iba. Hola Paco. Buenos días. ¿Qué pasa? Me dijo Paco que venía hoy con chillo y digo, no joder. Y no me ha dado tiempo. ¿Tú sabes geometría de esta bici? No, no, solo que las vainas cortas son muy cortas. Están expresadas ahí. Mira. Están expresadas. ¿Hasta ya laaste del metro? Mira que friki. Mira, 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 mira. Mira que friki que soy. Mira, mira, vamos a hacer la medición murciana. Luego era el mingui, era el friki. Cuando tú hay quien gane, a tú hay quien gane en la vida. A ver, yo me apuesto a que la Rocky es más corta. No, 4.35. Pues yo me apuesto, ¿tú sabes lo que tiene la Rocky? Coge el metro que te gana. Me lleva. ¿Te ha jugado a la bici? Juegate la bici. Yo sé que va muy bien. Si no es mía. Juegate la bici, con chillo. Si total, si luego te ha comprado otra. Me juego. Si la Rocky tiene menos, o sea, tiene más. No quiero Rocky ya. Es lo que tengo ganas de verte, cómo mide. Hombre, claro. Voy a medir bien. A ver, si a lo mejor se llevan milímetros, se van a llevar muy pocos milímetros. Centímetros, ya digo que no. Más corta que ella. Vamos a hacer una porra. Pero hoy no me he quedado a la cerveza. No me puedo quedar que llevo prisa. Heo pescado. A mí no me venga con melongas que... A mí no me venga con melongas que... Tiene 4, 36, 7. 4, 37 tiene. ¿Qué es eso? ¿Qué es un 4, 35? No me engañan. 4, 37 tiene. Oye, yo que no... Si eso pasa en la página web, ¿eh? 4, 37. Vamos a ver si pierdo la porra. Dios, 4, 37. ¿Ha hecho en serio? Sí, pero tú no tienes un peo de virtual. 4, 37. Igualita. ¿Cómo puede ser? Eso lo has cambiado ahí. ¿Os lo has cambiado ahí? No, pues, son iguales. ¿Qué me dices tú? Bueno, no he perdido la porra. Bueno, invitáis una cerveza. Tú se la paga él y ahí te la paga la tuya. No he perdido. Sigo con Rookie porque realmente no he perdido. Pues esa era la e-bike, según yo, más corta de vaina del mercado. Resulta que no, que hay dos. Las dos más cortas del mercado son estas que tenemos aquí. Bueno, vamos al pedreo. Ya no doy más porcuna en toda la mañana, ¿eh? Ya no os vais a enterar que estoy. Vámonos, va. El ansia. El ansia les puede. Bueno, hoy nos han visitado. ¿Soy de Lorca, no? Sí, tío. Bueno, estoy de Puerto Hombrero. Bueno, yo sé que por ahí, de la zona. Cada uno es turreado, pero es de la zona. Pues, han preparado la ruta aquí, en duro murciano. Y yo creo que es algo la de ahí para esta gente. Esta gente tiene level. Esta gente es de level alto. Paco, la ruta que hay hoy, que has programado hoy. Lo he hecho yo, lo he hecho en Moga. Es muy light. Es trail. Sí. Es trail. Trail. Esta gente viene animada. Ahí me han dicho, quiero mandanga. Y lo hemos metido en la primera bajada, que son cuatro enlazadas, que van a salir unos 10 minutos o 12 minutos bajando del tirón. Vale. Bueno, pues nada. No, pero es light, es light. Y ahora encima he repetido lo que siempre grabo. La última vez que hubo quedada, vamos a hacer la misma. Y yo hoy que llevo prisa, que me tengo que ir, los voy a dejar a medio. Bueno, los voy a dejar. Me voy a quedar yo, porque ellos no se van a quedar a medio. Vamos a darle para arriba. Parece que estamos en el norte. Vale, Molo, para ti es que... Día nórdico. Tenemos aquí hoy todas las marcas. O casi todas. Tenemos todas las marcas, pero la mejor está aquí. ¿Esta es la mejor? Esta es la mejor. ¿Por qué no has cogido otra? Puede ser. Cuando pruebe otra, lo diré. Venga, hay que pegar tiene que salir. Paco, a ver, venga. Venga, que ruedón. ¿Qué pegar tiene? No, 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 no. ¿Qué le pasa a la rueda? ¿Dónde la regalan? Tenemos aquí... De todas. De todas las marcas y colores. Las que más se ven siempre... Las que más se ven son las Crafty y las Levo. No sé, la gente está con esas marcas. Y se piensa que no hay otras. Pero bueno, cada uno que compre lo que quiera. ¿No? Hay más. Hay alguna más, ¿no? Hay alguna más, ¿eh? Dicen que siempre... Dicen que la mejor es la Levo o la mejor es la Crafty. Pero eso es porque siempre compran la misma, ¿eh? Bueno, porque no han probado a otras. ¿Eh? No, no le han sacado rendimiento a otras. No hay ni buenas ni mal. No hay algo mal. Porque después de coger una Crafty, si coges esto, dices... Ah, pues la Crafty no va tan bien como yo creía. Bueno, ¿qué dices? ¿Que la voy a acatar? ¿Y tú vas a acatar a la Rookie? Mira, van a ver dos impresiones. Yo voy a... A probar la Score. Y el máquina de conchillo va a probar la Rookie. Él va a decir que le gusta más la suya. Yo voy a decir que me gusta más la mía. A ver. Eso ya lo anticipo. Pero... Y más del principio, justamente. Pero, bueno. Creo, estoy seguro que a la Rookie le va a gustar. Aunque diga que le gusta más la suya. Pero estoy seguro que va a decir. Hostia, a la Rookie. A Rookie se las trae también. Seguro. Espero no equivocarme. Bueno. ¿Vamos a darle o qué? Venga. Bueno. Vamos a darle. A primera. Con baña. Aquí tiene... Para arriba, para arriba. Aquí. Hay que llevar cuidado, ¿eh? En la subida esta. Que hoy estará delicada, ¿vale? Déjame el sitio por si no la subo. ¿Quién llevo detrás? Ah, vale. Se acaba. ¡Vamos, Artimaya, hijo de la ruina! ¡Vamos! Cuidado, gente. Muchas gracias. Bueno. Esta es... De calentamiento. Así que... Con calma. Además, hay gente. Hola. ¿Eh? Niña más, viene por detrás. Vale, gracias. Hola. Eso se llama respeto. Dejarnos a todos... Funcionar. Hostia, hijo de la ruina. El hijo de la ruina. Es que vamos haciendo restos. Nada, nada. Tranqui. Tranqui. Bueno, aquí es donde voy a cambiar. A la score. No, no. Derecha. Vamos con la score. Madre mía. De momento, ya las impresiones que me da, es que va a pegar el suelo. Va. Gente, hoy en día. Tienen más, ¿vale? Hoy en día de correr mucho, ¿eh? Las sensaciones que me da es que tiene... Es como la Santa Cruz. Va. La parte de atrás, la nota. Muy pegada. Muy pegada, muy pegada el suelo. No se despega, ¿eh? Si tú lo quieres, claro. ¡Fua! ¡Qué cortica! Bueno. Voy a disfrutar. Un poco. Lleva poco aire. Esta bici adelante. ¡Opa! Esa piedra ahí. No la esperaba. Vale. La noto. Pesa menos. Que la... Voy a compararla un poco con la Rocky. Pesa menos. Que la Rocky. Pero. La noto más pesada. Que la Rocky. Estamos aquí. Ya hemos llegado. La voy a probar poco, ¿eh? Porque hoy está el terreno que la verdad es que no está para apretarle mucho, ¿eh? Y no en mi bici. Esto que modo va. Bueno, ya sé decir que llevo el Simano. Y el ruido del Simano. O qué quieras que te diga. Es lo que no me termina de agradar nunca. Y luego aquí, sinceramente, en el pedaleo, a ver. Yo es que no sé. Esto va a turbo. Va a turbo. Le voy a quitar. Porque este va a hacer ruta buena. Y no le voy a... A ver. Ahora hago un poco de sensaciones de bici. Pero vamos primero a subir con ella. Vale. Este motor se queda más... Más muerto que casi todos los demás, ¿eh? Más... Es como que sube a una cadencia. Y se queda... Y es como que llega a sus puertas. Como que llega a sus puertas fácil. Es mi parecer a lo que yo estoy acostumbrado. Porque es que la Rookie no tiene... No le encuentras el parón ese que le encuentra a este. Ahora tira con chillos que tira mucho la Rookie seguramente. Comparado a esta. Pero ahora en esos tramos, ¿eh? En tramos de pedaleo, todos los motores se parecen bastante. Bueno, la bici se nota muchísimo. Esas vainas están sumamente cortas, ¿eh? En el control, en las meterlas rápidas. En la salida de curvas. Lógicamente es lo que ofrece unas vainas cortas. A la hora de pivotar también, pero... En esa bajada el pivotar no vale para nada. No he pivotado con ella. Pero... Esta bici le pasa un poco... La compararía bastante con la Rookie. Muy tragona adelante. Muy abierta. Te da la sensación de tragar lo que venga y más. Y de atrás sentar el suelo. Incluso de atrás va más en tal suelo que la Rookie, ¿eh? Más estable. Esta bici que la Rookie... Bajando. Por eso igual me da la sensación de que es más pesada que esa. ¿Te da la misma sensación? De que esta bici es más a plomar el suelo, un poco más pesada que esa. ¿No? No, sí. Esta va menos lanzada. ¿Eh? Esta lleva menos ángulo. Esta lleva menos ángulo. Lleva 63,5. ¿Y esta? Para mí me da la impresión de que me... Sí, es que esta bici, tío, da la sensación de que va abierta. Por eso también es muy ágil de adelante. La veo más cerrada que esa, la que lleva abierta. Sí, yo esa... Puede cerrar más, pero... Yo esa la he visto, lo he estado diciendo justamente aquí. Digo, la noto muy abierta y muy tragona de adelante. ¿Qué te ha parecido esta bici? Vale, puta más. Va muy bien, ¿eh? Hay bici mala, vemos. Es que hay gente... Hay gente aquí de atrás. Vale, es que el Paco ha salido tirando. De no parar hasta ahí. Ya, pero somos muchos, entonces hay que parar. Si no, esta gente se pierde que no sabe por dónde vamos. Y el inglés ya va madullado. Bueno, me ha gustado mucho la parte trasera. Me ha recordado mucho al sistema, pero este mejorado. Al sistema de Santa Cruz, pero este mejorado porque es más corta de atrás. Esta que la Santa Cruz. La verdad es que... Yo quitando, mira, cosas... Ah, el motor, ¿qué te ha parecido? Eso. Va muy bien. ¿Eh? Va muy bien, muy natural. Es muy natural, ¿has visto la fuerza? 23, 24 kilos, ¿no? Esa es pesada, esa es pesada porque es la de serie. Y es de aluminio. Esa es pesada, pero es que llevándola... Llevándola no parece que lleve una bici pesada, ¿eh? Es muy ágil esa bici. Igual que esta. Si cuando hay vainas cortas y cuando hay buena geometría corta de tubo superior y un buen ángulo abierto, tiene una buena bici. No falla. Si los números no fallan, entonces el que falla realmente es el tío. Esta chica es muy incómoda, claro. Comparada a Ronson. Eh. Comparada a Ronson aquí. Que parece que lleva una biloche. Es que hay que hacerse, ¿eh? Es diferente. Es muy diferente. Es botón, ¿eh? Nada más que la salida nos lo digo, hostia, esto no es botón. J entrega diferente. Es muy diferente. Vamos. Vamos. Bueno, pues nada, otra bici y prueba en el canal. Eh, no he dicho mucho porque la bajada ha sido cortísima, pero es que hoy no es día de estar de pruebas. La verdad. Bueno, vamos. Vamos con un conchillo. Cuidado ahí, abrirle un poco, ¿eh? Abrirle, abrirle ahí. Ábrele. Yepa. Yepa, yepa. Mierda. Mala, mala rueda. Mala rueda. Cuidado. Mala rueda te han dado. Ha sido por la puta rueda, ¿eh? He pinchado. Sí. Ha moqueado, ¿no? ¿Eh? ¿Te has hecho daño? No, no. He pinchado ahí. Cago en la mal serena. Bueno. He dicho, cuidado, cuidado, cuidado. Ábrele. Ábrele porque ese paso, si lo pillas muy lento, es caerse. Pues ha tenido suerte porque ha controlado y se ha venido aquí a caerse. Pero si se cae ahí de trompa. No, demasiado, demasiado ha controlado la caída. Mira qué bomba. La ha tocado, dice que la ha tocado en un huevo kinder. Parece que se la estás cascando en your side. Si no me he traído la mía, que yo creo que hay que caerse. Hombre, esa ya es de un pastal, ¿eh? ¿El café, sucia? ¿Ya? Venga, vamos. Ahí está. El troquel. El troquelando. No, tía, que ya no veo ni el troquel. Ah, tía, está quieto. Dale. Yo creo que, Antonio, esto seguro que no está pinchado. Esto tiene pinta. Yo creo que no. Dale, dale, antes de montarla. Yo creo que sí. Esto está pinchado. Sí, está pinchado. Pero escucha, esto es lo primero que no lo pongas. Esto. Dale, dale a ver. Eso es... Eso dos kilos no lo aguanta. Qué os. Eso se dejó de hacer, todo eso. Eso era antes, que llevábamos kilis y medio. El problema de las recabas es que lleva mucho tiempo. Pero es que eso de los parches, eso ya no se lleva. Porque ahora he llevado mucha presión en estas bicis. Y yo por lo menos no... ¿Esta es la entrada de gama? La he puesto... Va muy bien. Decía... ¿Cómo, Manolo, que no iba bien de la parte trasera? Son las bicis. El amortiguador va así. Bueno, pero yo lo... Bueno, pero él... Está pinchado, ¿verdad? Sí, eso está pinchado. ¿Lleváis más? ¿Lleváis alguna? ¿Lleva alguien recámara? Sí. ¿Alguno de tus socios y así lo tienes más a mano para... Sacar recámara? ¿Para envidio? No, pero sí, se la apago y ya está. Ahora después en el coche. Hostia, y XTR. Esto sí se lo has puesto tú. Es lo único que la has cambiado, ¿no? 5 o 6 o 7 en ese día. ¿Y la horquilla, la te gusta? Sí. ¿Has notado mucho con la Domain? ¿Muchas diferencias? Estaba más suave o la has notado más o menos. La Domain está un poquito más suave. Sí. ¿No sabes también cómo la lleve? Claro. Sí, yo la llevo durita. No, no, no. Estoy hablando con él. Todo pasa en el tiempo. Eres chica ahora, ¿vale? Pues ha habido ahí un... Echaría culpa a una mala rueda. De adelante, según he visto. Porque hoy el terreno está bailando ruedas así. Si yo voy a lo loco para demostrarle al que llevo detrás que voy fuerte, pues me va a querer seguir. Igual a lo mejor se equivoca y se cae. Porque está en mi casa. O sea, es normal. Pues aquí yo voy a la suya y me lleva a fuego. Pues a ver, tengo más probabilidades de caerme. Cuidado con esa piedra. Tengo más probabilidades de caerme que si me llevas bien llevado. Puedes ir fuerte. Pero marcando ruedas limpias. Esto me ha apagado. Entonces, es respetar. O sea, respetar. Cuidar a los que te visitan. Y más, oye, si es que hoy no se puede correr. Pues en las piedras. Ábrete lentica y la dejas. Buena, ¿no? Vale. Esta es la complicada. Que esta hoy lleva cuidadico. Vale. Lleva cuidadico. Lleva cuidadico que ahí... Que está hoy. Bien, conchillo. Bien. ¿Eh? Sí, es que hay que abrirse. ¿Te has dado cuenta? Que has cogido mi trazada, ¿no? Muy bien. No, ¿eh? Pues es una curva que... Que si vienes de primera casi que no la vas a sacar. Y sin embargo, con una ruedecita, intenta... Intentando hacerla lo más fino posible, pues la han sacado. ¿Qué pasa? Que nos vamos muy rápido. Pero seguramente que a los de atrás ya no nos siguen. Por esa curva. ¿Por qué no la han tomado, a lo mejor? Que es la realidad. Hay que respetar. O sea... No es respetar. Respetar no respetamos todo aquí. Sino es... Intentar que la visita disfrute... Todo lo que... Todo lo que se pueda. Porque da gusto ir a sitios... Y que te enseñen. No es... Voy a demostrarle... Voy a demostrar que voy más rápido aquí y que... No es eso. Yo no pienso en eso. Yo es que llevo detrás. Quiero que disfrute. No quiero que me vea como bajo. Realmente. ¿No ves? Lo que estoy diciendo. Que no hemos bajado fuerte. Pero hemos bajado limpio. Y mira todo el tocho que lo hemos sacado. A... A los que no tienen ruedas. Ni más ni menos. Por eso a veces... No es importante... Ir fuerte ahí loco. Pues luego te sale en una curva y has perdido. Todo el tiempo. Las ruedas. Porque se han ido los de... Los de aquí se han ido. Vale. ¿Vamos? ¿Te doy ruedas? Venga. Vamos. Venga. Despacito. Con buena letra. Que hoy el terreno, como digo... No está para muchas cosquillas. ¿Eh? Aquí está. ¿Va? Frenala aquí. Delicia. ¿Eh? Delicia estas bicis. Ahí es cuando se notan unas vainas cortas. Qué delicia. Como entra la rookie. Ahí, tío. Bueno. A ver si también se disfruta. Saltico aquí. Vale. Aquí, mira. ¿Eh? Vale, vale. Pero mira. Aquí lentico. ¿Vale? Te entras lento. Si quieres pivota. Y si no, no hace falta. Y aquí retienes. No la dejes aquí. Tú no la dejes. Tú así. Le entras por aquí. Y aquí la dejas. Muy buena. Opa. Pasico. Si quieres dale, dale. Dale que ya no tiene nada. Dios. Opa. Uru. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Buena. Dale, dale, dale. Cuidado, frenala. Déjala ya. Déjala. Muy buena. Tírale ya para abajo. Ven frenándola. Ven parándola ahí. Cuando la tengas en carga, la dejes. Vale, déjala ya. Déjala. Muy buena. Abajo. No, él no lo ve claro. Pues sí. Ah, es que se ha bajado para tomar la curva esa cerradica. A ver. Tiene mala. No, lleva mala velocidad. Sí. ¿Lleva automático? Llevas clip, clip. Se lo abre inglés. Baja, baja y yo te la cojo. Yo te cojo la bici. Es que por ahí, por ahí está vertical y está suelto. Bueno. Bueno, vamos. Esto no tiene pérdida. Puede ir para... Puede ir, yo lo espero. Tú tranquilo. Dale, dale, disfruta. Yo lo espero. Está hilando la mañana porque me da lástima. ¿Eh? ¿Que te da lástima? ¿A qué va, hombre? Se ha cayó la... Uy, 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 uy. No, no, no. Eso... Uf, uf. Uf, uf, uf. Uf, no me gusta así eso. Venga, dale, dale, dale. No te preocupes que yo me... Yo me... Yo me bajo con él. Yo le doy rodilla. Bueno, yo sin ganas, pero me tengo que ir. Tengo que despedirme del grupete. Sin ganas ninguna porque la verdad es que... La mañana estoy a gusto con esta gente. Bueno, aunque decid... ¿Dónde están? Fui a vuestra tierra. Estuve por vuestra tierra. No me han renegado nunca en toda España. No, en dos lados. En vuestra tierra y aquí un pueblo vecino de Alicante. Tenía que decirlo en el canal. Me pusiste. Me cogió un colega por ahí de los vuestros. Y me puso fino filipino. ¿Quién va? Que quería casi... No, hombre, no voy a decir que estamos grabando. ¿En Lorca o en Puerto Rico? ¿De nuestra tierra o no? Eh... De la zona. El Totano. Que quería posear. Pero por redes sociales. Con el móvil, claro. Ves que he subido más de discutir en persona. Bueno, pues... No, es que era broma, ¿eh? Bueno, no era broma, es verdad. Pero que vosotros... Sé que estoy invitado. Igual que yo a vosotros, vosotros aquí. Nos vemos. Vaya bien. Vamos. Bueno, me voy. Bueno, me voy. Ah, vosotros los veo. ¿Ya te vas, loco, sí? Sí, me voy. Sí, me voy. Bueno. Un placer. Sí. Ale, me voy. No, voy a... Voy a hacer una... Voy a hacer una... Voy a hacer una... A full porque me voy. Y yo te quite, te quite. Ya me quito. Venga. Ale, a disfrutar. Bueno, pues lo he dicho. He tenido que... No me gusta nada hacer lo que he hecho. De irme. Pero... He salido... Con esa idea. De irme. No llegar a fin de ruta. Porque me voy al E-Tour. Me voy a comer al E-Tour. Y... Y bueno. Pues digo, para irme... Como no me voy a llevar bici. Digo, para irme satisfecho. Me hago otra bajadica. A full. Bueno, subidica. Ahora y bajadica después. Y así me voy. Un poco más saciado. Buenos días. Buenos días. Y... Y nada, aquí voy. Al E-Tour para arriba. Esto... Es un avión. La verdad es que no la suelo probar en turbo esta bici. Pero... Dios. Como entrega los 108 N. Pues... No era el vídeo de probar. Tampoco de testear. Incluso no tenía pensado. Ni de cogerla. Ha sido una suerte. De probar. La Scor. No contaba yo en que iba a probar esa bici nunca. Pero... No me ha dado... No me ha dado tiempo a descubrir sobre esa bici. Eh... Geometría ni nada. Me he echado el metro. Porque lo he pensado esta mañana. Digo, voy a echarme el metro. Y... Y saco medidas. Sobre todo de vainas. Tenía yo curiosidad. Porque sé que eso es... Eh... Son... Bicicletas... Muy exclusivas. De geometría. Y... Como por ejemplo en este caso. Y bueno. Así me he quitado... De la cabeza una cosa... Que tenía, ¿no? Que creía que era... La Rocky. La más cortica. De vainas. Y resulta... Que hay... Una hermana. Eh... Que... O sea... Una hermana de... Que comparte vainas con ella. De todas formas. Se pueden acortar un poco más con el flitchy. Pero... No sé si es... En esta... Se pueden acortar más. Aún. En la... En la otra no lo sé. Si se pueden acortar. O no. En esta sí. Porque lleva a media... Está en media posición. La podemos cerrar más la bici. Y ahí ganamos otro... Pues no sé. A lo mejor medio centímetro. Buenas. ¡Ey! Ya que la tenía. Que he tenido la oportunidad. Bueno. Que ya sé que la tiene. Puedo... Puedo... Puedo hacer un test un poco más... Más... Eh... Concentrado. A esa bici. Vamos. Cuidado. Derecha yo. Derecha. Perfecto. Gracias. Pues... Dios. Cuánta gente hay hoy. No se puede correr ni para arriba. Enseguida te llama la atención. Aunque sea para arriba. Si es que voy cortando para arriba. Y esto está roto. Pero si la aprieto corta. ¡Bueh! ¿Qué iba a decir? ¡Qué desastre! Que... Que bueno que... La he probado pero no como me gustaría. Ni el terreno... Lo... Lo merecía. Para probarla bien probada. Eh... Y bueno... Que... Ha sido... Nada más que una bajada... De arranque. De las primeras. Que va frío. Y tampoco me ha dado tiempo... A despulgarla bien. Pero si me ha dado tiempo... A saber... Que una bici... Bastante parecida... A esta. Yo no digo siempre... Que las bicis se separan. Las de Bice se separan. En un cajón se meten una... Y en otra de otras. Pues... Esa y esta van en el mismo cajón. ¿Vale? Bueno. Pues voy a hacer aquí una bajadica. Para ya digo... Para... Quedarme... Saciado. Le voy a dar un poco de crema. Porque el terreno está... El terreno está... Buenísimo hoy. Para darle las piedras mojadas. Hay que llevar un poco de cuidado. Pero... Eh... Controlando un poco el peso. Eh... No hay... No hay problema. Y voy a darle aquí bien dado. No la voy a grabar. Porque lógicamente... Solo. No tiene sentido. De grabar una bajada. Y además no tengo ya más nada que decir. Nada más que llevo prisa. Y voy nada más que pensando en todo lo que tengo que hacer. Así que nada. Voy a darle... Y... Y ya está. Y me voy para el tour. Un abrazo. Chao. Bueno. Pues he dicho que no iba a grabar. Pero... Y por qué no. Hoy el terreno lo merece. Está especial. Como he dicho. Opa. Opa. Joder. Como pone. La piña. Arbolico. Ahora tendré que llevar cuidado. Buah. Mucha rama. Tendré que llevar cuidado. Porque los sitios... Ya saben. Vamos, vamos, eh. Vamos, eh. Ay. La gente que mala leche tiene, macho. No lo entiendo. Pues nada. No van a dar la bajada. La gente que mala leche tiene. No lo entiendo. No entiendo. No entiendo quién dedica el tiempo a esto. No es deportista. Ni es nada. Nada más que está amargado en la vida. Está amargado y quiere que todo el mundo esté igual que él. Porque, dime tú a mí. Qué sentido tiene salir al monte y poner trampas. Míralo. Si es que ya. A paso. Ya de quitarle. Nada. Esta es la que le pilla al lado de la casa. Que la hace una vez al mes. Ya. Ya voy a acojonar. Mira. Está todo bien. Ya voy a acojonar. Ya tenía pensado. De disfrutar la bajada. Pero quién va. Quién va a abrir. Mira. Quién va a abrir así. Quién va a abrir así. Es que hay que tener cojones. Es que hay que tener cojones. De verdad. Yo no entiendo la gente. Cómo vive. Tan. Cómo su vida es tan triste. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. No entiendo. Cómo es tan triste la vida. De alguna gente. Y lo dejo ahí. Pero si se lo va a poner otra vez. Pues eso es lo que digo. Que es. Quítame la gafes. Si ya de parás. Ya se me empañe. Pues eso es lo que digo. Que. Que esta es una bajada. Una senda. Muy baja. Muy baja. Que está. Estoy aquí ya. Bajando al pueblo. Y será el típico. Que sale una vez al mes. Que no es deportista. Ni es nada. Es un amargado de la vida. Un fracasadillo. Otra. Otra. Y ya. Algunos diréis. ¿Para qué no las quitas? Pero si da igual. Si da igual. Ya os lo digo yo que da igual. Mira. Otra por aquí. Vale. Y eso. Viene. Mira. 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 Eso viene así fuerte. Mira. Mira. Hachito. De verdad. Es que. Es que. Uf. Da angustia. De verdad. Estoy imaginándome el tío poniendo aquí. ¿Qué estará pensando mientras que pone los palos? De verdad. Uf. Madre mía. De verdad. No lo entiendo. Es que no entiendo que se gana con eso. Luego. Yo no sé si es que no piensan. Pero puede venir alguien. Yo. Es que no sabe. Que tenemos. Tenemos. Una familia. Que te caes. Y ya no es solamente a quien joder. Es a. Es a mí. En este caso. Si no. Ahí había otro. Y hay que llevar cuidado. Porque. Yo ya. Yo ya no me he decidido dónde van a estar. Los palos. Con menuda ruina de bajada. No tenía pensado de grabarla. Pero mira. Al final. Está venido. Hasta bien. Para que sepáis. Ya hay una bajada. Pero yo no me atrevo ya. Hay un paso ahí. No me atrevo a echar por él. No vaya a ser que me encuentre. En medio. En medio del paso. Mira. Además. Hay una zanja ahí. De miedo. Por lo que iba diciendo. Que ya. Es que. La mala leche. Ya no me deja. Eso. Eso no es de ser. Deportista. Ni nada. Nada. Eso. Salir al monte. A eso. A. Voy al monte. A poner trampas. Yo creo que será así. Voy al monte. A joder a los demás. Porque yo estoy jodido. Estoy depresivo. Porque no tengo nada que hacer en la vida. No sé qué hacer. No tengo amigos. No tengo a nadie que. 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 Que me entienda. Claro. ¿Quién va a entender a esa gente? Y entonces sale. El solo. Porque me imagino. Que eso. Dos así. Es difícil de encontrar. Juntos. Eso normalmente son. Gente. Sola. Y amarga. Como digo. Nada. Me iba a bajar. Tenía. Tenía ganas de hacerla full. Pues nada. Pues hasta aquí. Nada. No era el vídeo para eso. Pero. Yo no soy agresivo. No me gusta ser agresivo. Pero si encuentro a alguien. El tío que pone los palos. Lo encuentro ahí. Con la mano en la masa. Yo te digo a ti. Que. Llegar a mano. No voy a llegar. Porque a mí no. Ya digo. Yo no soy agresivo. Pero. A lo mejor. Para poner más palos. Se lo piensa. Seguro. Ya te lo digo. Que seguro. Seguro que para poner más palos. Se lo piensa. Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muy triste la despedida. Pero es lo que hay. Nos vamos. Chao.